Y así es la vida Y así es la vida Buenos días, buenas tardes o buenas noches Todo depende de cuando estés escuchando nuestra radio Onda Barricada Hoy tenemos con nosotros al compañero José Antonio Ojeda Buenos días, José Antonio Buenos días Mira, José Antonio es compañero del Sindicato de Oficios Vario de Úbeda También pertenece al secretariado, vamos, al SPDV Y bueno, el motivo por el que te estamos llamando hoy Es por el encuentro que tuviste y el otro día Con la cónsul de Mali En este caso Gertude y Keita Por el caso de esta persona que ha sido Bueno, ahora nos cuenta Estamos hablando de Mohamedou Koubali Es una persona que viene desde Mali Y que ha sufrido un incidente aquí en este caso en Jaén Cuéntanos, ¿por qué os tenéis que reunir con la cónsul de Mali? Bien, el trabajador es contratado por un empresario Los hechos ocurren en el término municipal docera El día 10 de diciembre Que es cuando ingresa en el hospital Y el día 12 lo dan de alta Los incidentes ocurren porque se niega a trabajar sin medidas de seguridad Y el empresario lo agrede Le da, por lo visto, una bajada en una pierna Lo traen al hospital, se le da de alta Y CGT lo que está haciendo es prestarle el servicio jurídico Nos encontramos con dos problemas Un problema que no lo tiene dado de alta Aunque el trabajador, por lo visto, tenía permiso de residencia y trabajo Pero se le estaba cumpliendo Lo tenía ya a punto de cumplirse Y luego la asistencia jurídica por la vía penal Por las contusiones o heridas que se le produjeran Es decir, que CGT, los servicios jurídicos de CGT Van a atender las dos cuestiones de forma gratuita Como hacemos con aquellas personas que lo necesitan En este caso nos encontramos Porque CGT ha prestado lo que son sus servicios jurídicos Y hemos trasladado esto al sitio que tiene que ser Que en este caso es la inspección de trabajo La inspección de trabajo y al juzgado de lo penal Claro, porque también es por causa penal Y ha sido citado al juzgado de Villa Carrillo Y ha sido citado el trabajador por las dos causas El trabajador, una vez que lo dan de alta en el hospital Va en una ambulancia al albergue de Villanueva de Arzobispo Y en el albergue de Villanueva de Arzobispo Es donde está Convalesciente Allí es donde estuvisteis vosotros En la reunión, en el albergue Con la vicealcaldesa Con la técnico Y también con una trabajadora del albergue Y con la cónsul En este caso con Gertrudis Keita Que vino Una vez que es conocedora de esto Y que CGT le está ayudando Se pone en contacto con vosotros ¿Qué tal ese encuentro? Vienen el día 29 Creo que el día 29 por la tarde Cuando compañeros de Jaén Están con Están con En el albergue Y nos avisaron Que ellos no podían ir Al día siguiente, el 30 Y el 30 nos desplazamos Paula Opeñera también Secretaria general del sindicato Dos sitios varios de Úbeda Y yo Nos desplazamos a Villanueva Estuvimos La reunión fue en el ayuntamiento Como bien ha dicho Con la vicealcaldesa La técnico Y una trabajadora Que había estado La tarde anterior Cuando Habían pulsado la visita Y bueno Mantuvimos una reunión Ya tres bandas Podríamos decir Donde se le explicó A la consul Que estaban haciendo Desde El albergue De Villanueva Del astudispo Los cuidados Que le están prestando Y CGT Explicó Pues lo que La línea Que se va a llevar De defensa De este trabajador Ella cómo se posiciona Cómo se manifiesta Bien Ellos vienen En la idea De recabar Información De interesarse Por su conciudadano De ver La situación Que está Pero el objetivo Lo tenemos que situar Más allá El objetivo Es que tenemos Que concienciar A la población En general Y sobre todo A las organizaciones Agrarias Y a los empresarios Agrícolas De que Las cosas No se pueden hacer así Lo de Mamadou Koulibaly Es un caso No podemos Centrarnos En ese caso Es un caso grave Hay que atenderlo Pero hay que denunciar La situación General En la que Curre campaña Tras campaña Pues Curren Estas barbaridades No hace muchos días Se muere Un trabajador De O de Marruecos O de Algelia En una finca De En el Tajo En el propio Tajo En el propio Tajo Lo contratan También Sin Darlo de acto En la seguridad social Y lo dejan Luego abandonado Es decir Estamos llegando A una situación Que algunos Empresarios agrícolas Y digo algunos Porque la mayoría Lo hacen bien Algunos empresarios agrícolas Los tratan A los trabajadores Sean de donde sean Como si fueran ganados Claro Solamente Para su servicio La verdad es que sí Y nosotros como organización Ahí tenemos que estar No solamente Defendiendo Lo laboral Sino también Lo social Y creando conciencia Que somos seres humanos No se nos puede Tratar así Sí Hay que crear Conciencia De que la normativa Laboral Está para cumplirla Y que las personas Tienen unos derechos Claro Y que no se puede Ir avasallando A la gente Y No se puede Hay unas medidas Escritas En un decreto Que a nosotros Nos gustaría Que fueran más allá Pero bueno Al menos esas Que están escritas Que se cumplan Que se cumplan Bueno y es que estamos jugando Con la vida de personas Ni esa persona Que se muere en un tajo Se puede dejar ahí Lo primero Que tampoco se puede contratar Así a dedo Porque luego vienen Todos los problemas Que vienen Ni una persona Que porque no cumple Con las medidas De seguridad Decida No hacer un trabajo Arriesgado Te puedas Tener la valentía De darle una puñal A esa persona Bueno Esto ya está Bueno Yo más que valentía Considero Un acto de cobardía Sí Claro Un acto de cobardía Porque cuando no se tienen argumentos Es cuando se recurre a la agresión A la agresión Es decir Es de no ser razonable De ser cobarde Lleva 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 La situación es que La situación es que también También Eso está ocurriendo Con personas autóctonas Es decir Se le está contratando Sin darlos de alta En la seguridad social Sí Se le está contratando Sin aplicar las medidas De seguridad Laboral Claro Tenemos Tenemos datos De otros años Que han contratado Por debajo De lo estipulado En el convenio Dentro de que El convenio Que firman comisiones Y UGT Tiene muchas deficiencias Tiene muchas deficiencias Porque por ejemplo No tiene lo del habitáculo Los que quieren Que darle una habitación Para que duerman Ya sea un cortijo Ya sea un piso Y que esté Con buenas condiciones No puede ser Aquí en Úbeda Igual que en un montón De pueblos Estamos viendo Que duermen En los cajeros Aunque haya plazas En el albergue No se quieren ir Porque otro día Va el patrón A recogerlos Al albergue Y llevárselos Desde ahí Al tajo ¿Qué conciencia Esa que los tiene Tirados En un portal Para que luego Vayan a trabajar? Es que hasta Desde el punto de vista Del rendimiento Una persona Que está en buenas condiciones Rinde más Que una persona Que está por la noche Con frío Y en un suelo duro Y de cualquier manera Claro ¿Qué es lo que le pasó A esa persona Que murió allí? Ya estinuado De cansado Se murió En lo que es el tajo ¿No? Bueno Es un infarto No sé Y por lo visto Estuvo tres o cuatro horas En el tajo Sin que lo llevara No están a ningún sitio Yo no sé Si fue el infarto Puede dar por muchas cosas Pero en fin Que no estaba En condiciones dignas Eso está claro Eso Bueno Nos queda mucho trabajo Y lo importante Que yo creo Que estamos En el punto clave Que es denunciar Ante cualquier injusticia Y hacer un llamamiento También social José Antonio ¿Algo más que aportar? A tu onda barricada? Sí Hay que ir hacia el contrato En origen Si se hicieran Contratos en origen No ocurrirían Estas cosas Y eso tiene que ser Una función Tanto de los gobiernos De España Como de la Unión Europea Y de los países Que nos mandan inmigrantes No puede ser Más muertes En las pateras Para que luego aquí También estén En unas condiciones Infrahumanas Y hay una cuestión De que tiene que ser Una conciencia social Tiene que ser Una conciencia social Que hay que hacer Desde los medios De comunicación Y desde los poderes públicos Los poderes públicos No pueden mirar Para otro lado Y no pueden mirar Para otro lado Cuando se están dando Discursos de odio Cuando se les está diciendo Que vienen a robarnos El trabajo Es mentira Vienen a trabajar Porque hay trabajos Que ya las personas Autóctonas No quieren hacerlo Por las condiciones En las que se hacen Claro Si vienen a buscarse La vida Por las malas condiciones Que si las instituciones Internacionales Las multinacionales Y han creado En sus países Si ellos estuvieran bien En sus países No se venían Y hay que buscar Responsables De la que situación En muchos países Sea como la que es Es decir Son países Que aunque nos parezca Que son países Pobres Son países Ricos en recursos Claro En materia prima Son Son Les está pasando A ellos Lo que nos pasa A nosotros Es decir Si vienen Los más preparados Los más audaces Los más atrevidos Es decir Que cala Que cala ese discurso De odio Y te parece Como que no te lo puedes creer ¿Cómo puedes estar Defendiendo hoy A una clase trabajadora Y luego Cuando hablamos de migración Tienen un discurso diferente Pero es por lo que tú dices El gobierno está permitiendo Que a través de los medios De comunicación Se nos esté dando Este discurso Que está calando En gente Que no trabaja Su pensamiento crítico ¿No? Sino que se deja llevar Por lo que le dicen Sí Pero es que A esos políticos Que dan el discurso Del odio La clase trabajadora Le importa un pito Claro Le importa un pito Porque no hablan De reforma laboral No hablan De condiciones laborales No hablan De suerdo Hablan De cosas vacías De palabras vacías El honor La bandera La patria La patria Una patria Así Dicho tal cual Sin una buena educación Sin una buena sanidad Sin unos buenos derechos sociales Sin unos buenos salarios Los trabajadores No es nada Claro No es nada Tienen el discurso De los fachas De los dictadores Claro Pero está calando Está calando Y contra eso Tenemos por eso Que visibilizar Dónde está el problema Y buscar lo que son Las soluciones Bueno José Antonio Como siempre Un placer Haber hablado contigo Y que estéis siempre ahí Apoyando a quien más Lo necesita Nos despedimos De ti Desde esta onda Barricada Muchas gracias Por un abrazo Para todas y todos Y por un año Lleno de luchas Muy bien Seguiremos en la lucha Muy bien Bueno pues Seguimos con Este caso Del compañero Mamadou Y en este caso Vamos a entrevistar A otra persona Que está haciendo Un seguimiento Mucho más cercano Que el compañero José Antonio Con este compañero De Mali Con Mamadou Bueno pues Buenos días Buenas tardes O buenas noches Javi Según cuando Dispuse Nuestras compañeras Muy bien Javi Bueno pues Cuéntanos ¿Cómo te ponen en contacto Con el compañero? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo llega este caso a ti? Bueno pues En principio Nos llegó la problemática De este muchacho Que nos llegó A través de gente Que son del círculo cercano De Adelante Andalucía Y de otras organizaciones Y nos comentan Que fue apuñalado En su puesto de trabajo Y necesitaba ayuda Porque estaba Bastante desamparado No se le ayudó En un principio Tampoco Gran cosa Cuando surgió La agresión Y entonces Pues claro Nosotros Dimos la posibilidad De pagar el abogado De CGT Para que le llevara el caso Se lo ofrecimos Al confederal De aquí De la provincia de Jaén Y estuvieran todos de acuerdo Así que Ahora mismo Pues estamos llevando el caso Tanto a nivel penal Como a nivel De la inspección de trabajo O sea que hay dos frentes abiertos Por una parte Está la parte De la inspección de trabajo Que le hemos redactado Una denuncia Porque no tenía contrato Porque no se le ha pagado Y porque el empresario Que estaba obligado A darle El equipo de protección individual No se lo había dado Viene recogido Numerosas leyes De salud laboral De protección de riesgos laborales Y no se lo había dado tampoco Entonces el muchacho Pues se negó A coger acituna En una zona Con mucha pendiente Sin la seguridad adecuada Y a raíz de ahí Se creó una discusión En la que Le tiraron piedra Le agredieron tres personas Y luego aparte Recibió una puñalada En la pierna Y un intento De segunda puñalada Y ya pues nosotros Yo ya me puse personalmente También en contacto con él Y hablo con él Todos los días Para ver cómo estaba Cómo sigue Voy dando información De cómo van todos los trámites Y eso en principio Pues es la historia Que estamos tratando Ahora mismo La cobertura legal Que le estáis dando Desde CGT Efectivamente Estoy en contacto con él Y con el abogado Para comentarle también Cómo van avanzando las cosas Ya tiene cita Para el día a día En el juzgado de Cazorla Y así lo mantengo Todo bien informado Y hablo con él Pues ya está surgiendo También una amistad personal Con él Claro Y miedo Está en un país En el que no conoce bien El lenguaje El idioma Y claro Está haciendo De intermediario Y eres la persona Más cercana Dentro de nuestro sindicato CGT Que está en contacto Con él Hablábamos con el compañero José Antonio Que un día después De que vosotros Estuvieseis Con la consul De Mali Él nos ha contado Su experiencia También Cómo estuvo En contacto Con ella Cuéntanos Que el día de antes Había estado Tú también Cuéntanos Cómo fue esa experiencia Pues bueno En principio Bien En principio Se les vio Un poco Dubitativo Y desconfiado Porque tuvieron Un problema En 2013 En el que Un ciudadano De Mali Murió En su puesto de trabajo Y el parecer El caso Ha quedado impune Entonces ellos Venían con el miedo De que nosotros Más que estar ayudando Más maduro Estuviéramos perjudicando Estuvimos hablando Con ellos Vinieron de varias asociaciones También de Maliense De la zona de Huelva Vino el cónsul También del cónsul honorario De Sevilla Y la de Madrid Y claro Pues ya les pusimos En qué consistía Nuestro trabajo Qué es lo que estábamos haciendo Y cómo estábamos ayudando A más maduro Y ya pues la verdad Que se quedaron Bastante más tranquilos Y nos dieron la gracia Por supuesto Y la verdad Muy contentos La reunión Fue bastante bien Teniendo en cuenta Que es un país Que está sufriendo Ahora mismo Una guerra civil Interna Pues es una situación Problemática Porque no todo el mundo Está de acuerdo Con el gobierno de Mali Hay gente que sí Hay gente que no Y pues Mamadou Precisamente Pues es de la zona Afectada En contra del gobierno de Mali Sin embargo Pues ellos también Se han preocupado Por sus ciudadanos Y Bueno y en dos respuestas Ahí han contactado Con nosotros Exactamente Han venido Luego también Pues que en el día siguiente Iba a ir también Otro Que también es abogado Iba a otro cónsul honorario De Almería Que es abogado Y quería hablar con él También personalmente Y ya está En principio La verdad que muy bien Con el consulado Muy bien Muy correcto Y Que fueron bastante contentos Muy bien Bueno pues Javi Agradecerte La labor Que ya no solamente A los sindicatos Sino a los personal Que te está involucrando En este caso Y Y nada Me despido De ti Seguiremos en contacto Como siempre Pues muchas gracias Muchas gracias A ti también Por el interés Muy bien Bueno pues nos despedimos Otra vez Buenas tardes Buenas noches O buenos días Según cuando lo escuche Muy bien Venga un saludo Un saludo Hasta luego Y así es la vida Sogarao Cuanto los solos Sogarao 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 ¡Gracias!